Tu función es en este centro terminado. ¿Qué? Que tus labores... Tu función es en este centro terminado. ¿Qué? Que tus labores en este policlínico han concluido. Yo quisiera... Esto está yendo demasiado lejos. ¿En qué estaba pensando cuando le digo a la Peter? ¿El vejete se me va a mandar? Estaba dormida en su guardia. Eso no es cierto. ¿Qué si lo es? No. Hasta le tomé una foto. Si quieres le enseño. Ay, si viera su terro te mueres. ¿No te gusta? No, ya no importa. Igual él y Tere los cogieron, así que... Cuando los casemos lo irá cambiando de a poquitos.